¡Hola! Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Qué guapa se veía Pamela Díaz, ¿cierto? Ese es el vestido que usó en la gala del Festival de Viña del Mar de la diseñadora Nadia Cabezas Bonito, ¿verdad? Pero no se imagina la historia que hay detrás Acomódese y presta atención a la papita que le traigo hoy ¿Conoce al diseñador Saúl Mendoza? Él ha diseñado vestidos para nuestra Claudia Schmidt, Nathalie Chilet, entre otras famosas Pero bueno, resulta que él estaba a la noche de la gala igual que usted Viendo en la televisión a cada uno de los rostros que caminaban por la extensa alfombra roja Y de repente ve pasar a Pamela Díaz Lo que supimos fue que el diseñador se sorprendió al verla Porque le pareció que el modelo que usó la Pame era muy parecido a uno de sus diseños Y como intrusos que somos, indagamos en las redes sociales y nos encontramos con esta publicación ¿Cómo entonces la diseñadora Nadia Cabezas plagió el vestido de Saúl? Porque el modelo del diseñador lo confeccionó para Claudia García en la Fashion Week de Concepción Y bueno, el pantallazo que sacamos sería de un cercano del diseñador que busca incentivarlo A sacar su voz y reclamar la supuesta copia Pero nosotros, intrusos, logramos que Saúl hablara Me da lata tener que hacer esto, pero en realidad es por lealtad a mis amigos Yo no uso redes sociales, pero me empezaron a llegar el lote de WhatsApp En donde me mandaban fotos de la comparación del vestido original que era mío Con la otra muy mala copia Mi modelo fue copiado por una niña de apellido Cadeza, Nadia creo que se llama Y la verdad es que no pretendo denostar a nadie, ni tampoco así como revanchas Creo que mi mensaje para los nuevos diseñadores o los que incluso ya están en el mercado De que no se copia, porque en el minuto que tú empiezas a copiar, dejas de ser diseñador Dice ella que lo hizo en un día Y la felicito, porque yo en realidad había demorado media tarde o un par de horas En hacer una tan mala copia de un vestido Me dijeron, tómalo como halago, que le copian Pero yo no encuentro de verdad un insulto Y como en Intrusos nos gusta tener todas las versiones de las polémicas Fuimos a buscar a Nadia Cabezas Y mire la exclusiva que obtuvimos ¿Qué habrá dicho la diseñadora? Jamás en la vida copio, en la vida nunca Porque esa es la creatividad de cada diseñador Y cuando viene una clienta, cada cuerpo de cada clienta es diferente Y obviamente hay que resaltar las virtudes y a veces esconder algunos detalles Yo le hice el vestido a Pamela en razón de un día A raíz de eso yo lo que hice fue En tener un vestido, un diseño que fuera rápido de confeccionar Porque tuve un día para hacerlo Es un corte simple, es un estilo yaqui con espalda pronunciada Y le agregué unas manguitas Pero Pamela me sugirió las manguitas Y yo le dije ¿Qué te parece si abrimos hombros? Y el detalle va a ser hombros con escote en la espalda Y lo encontró genial Se defendió la diseñadora Incluso dijo que si fuera a tomar en consideración un diseño No pensaría los modelos de Saúl Mendoza Escote en lo que es los hombros está re contra tendencia Y no es que yo inventé la pólvora Y él tampoco Si en algún momento me puedo llegar a inspirar en algo O quiero copiar una tela para llegar a tener el mismo efecto Ya sea si es un efecto que tenga volumen o que tenga flecos Voy a inspirarme en Chanel, en Suair Murad, en Elisab Pero no por desmerecer su trabajo Pero jamás copiaría a nadie Al parecer no hubo copia Pero de que son similares no hay dudas Para respaldar esta opinión fuimos en búsqueda de Pamela Díaz Mire lo que nos dijo sobre la polémica Yo tengo celulite acá Y con la luz blanca se nota más O sea si tú me veis aquí no se ve ahí No se ve nada Pero con la luz blanca sí se ve celulite en esta parte de acá Y yo no me preocupé de ir al gimnasio Y no me preocupé como en general lo hace la gente para ir a la gana Y cuando le digo necesito un vestido Que como hoy día está de moda ese abuelito Quiero un abuelito que salga de acá Le dije yo Y me dice ok Y me dice te lo hago Y mañana te lo llevo Y le digo en serio si es así Te ha amotado el abuelito Yo no mire nada No mire nada en internet Porque si mire algo en internet No me iba a hacer para un día para otro Es imposible que alguien me haga algo así Yo tenía un problema con los lados Que no me gustan mis brazos Y así fue O sea no es que yo haya copiado a alguien Le he hecho aquel diseñador Y nada de eso No tengo idea Ella hizo lo que yo le pedí Entre comillas con cierto corte que adelante La espalda fue un triángulo que yo lo quería robando Y me dijo hazle un triángulo para que se vea más fino Pero en ningún momento fue un tema de que le quiero copiar a tal persona Y lo juro por mis hijos Y queda así No hay duda que ambos vestidos son evidentemente parecidos Y usted que cree Será mucha la coincidencia Jóvenes que nos ven y se entretienen con estas polémicas Como esta Que viene del mundo de la moda Natalie Mira Fashion world En la nota decían que yo había usado vestidos de Saúl Es cierto Yo hace 12 años o más ¿Qué? Pero si eras una niña hace 12 años De hecho era una niña Era el vestido de comunión Manu soy una niña No pero si Era un más niña Y me tocó así Ya tenías 18 años más o menos Claro 18, 19 años Y me acuerdo que él hace unos diseños bien bonitos Hace Bueno desde ese tiempo que no conversé con él hace muchos años Hace muchos años Pero si recuerdo que él tiene Tiene mucho talento para el diseño Y Él es del sur Me acuerdo que en ese tiempo por lo menos Me acuerdo que vivía en Concepción Y con respecto De Conce también era el fashion week Así que debe ser de la misma ciudad Pero con respecto a esta polémica El año 2016 Como que hay un revival De los años 90 En cuanto a la moda Ya Empieza el tema de las chokers ¿Cierto? Claro Las chaquetas como bombers Los body ¿Cierto? Y también llega esta tendencia De Se llama el Cut out shoulder Que son estas como Hoyitos que tienen las poleras Y los vestidos Ah, perfecto Porque es una tendencia que es a nivel internacional Él fue obviamente Es bastante parecido el vestido Pero claramente es un vestido Que no tiene muchas aplicaciones O cosas como para poder decir Este me lo copiaron Solamente tiene unos vuelos Y tiene el tema del cut out shoulder Vamos a seguir conversando el tiro Pero quiero aprovechar De darle las gracias A NRG Energy Que es la boutique Que me viste todos los días Y que además vistió A la feña liaga Que fue de los más elegantes También Nuestra periodista A la alfombra roja Súper, súper top Por favor Muy top Así que muchas gracias a NRG Más ratito van a ver el cartón Ahí pueden sacar el teléfono La dirección Yo no cacho mucho de moda Pero me imagino Tengo la impresión Tengo la impresión De que Estaba bandejado esto Estaba preparado Estaba preparado este chiste No, no, no Pero tengo la impresión De que De que claro Acá como que un tipo Quiere hacer ruido La gala ya pasó Recordemos Esta es la segunda persona Que se está colgando Del vestido de Pamela Díaz Cuando salió Con el Fluor Center Que vendía los chalecos Reflectantes También dijo Pamela Díaz Nada que ver Para el tema de esto Nada que ver Sabéis que Yo le creo a Pamela Díaz Yo creo que En televisión Cuando la gente En el fondo Meta a sus hijos De por medio Particularmente personas Que dicen con mis hijos No se metan conmigo Hagan todo Ella jura por sus hijos Que no hay una copia Que no hay una imitación Y le creo Claro Y que hizo el diseño Junto con la diseñadora Yo nunca le creo A Carlos Saúl Benen De verdad No, no Saúl Benen Ahora como dice la Natalie Se puede parecer No sé en qué programas También puede suceder Digamos No exactamente Algo súper original Bueno y cuántas veces Ha ocurrido De hecho Yo recuerdo Que mi madre Los rollos de tela Entonces tú comprabas Los metros que necesitabas Y con tu diseñador O vamos a decir Que con tu costurera O con tu sastra Decías Oye mira Me gustaría una cosa parecida Y se copiaba un Dior Se copiaba un Armani Se copiaban Eso es un Valenciaga Todavía estaba vivo Valenciaga Entonces imagínate Cómo es la historia Entonces claro Era una tela Que a lo mejor Era una tela De la casa Chanel Pero tú terminabas Haciéndote un Armani Y copiabas Y siempre porque te gustaba Porque yo me sentaría bien Yo que soy un poquito Más ancha de caderas Un poquito más de culo Menos culo Tratar de jugar con eso Y no me parece malo Entonces quien te dice Que Pamela Díaz Vio alguna revista Oye me gustaría una cosa así Pero arregla por aquí Por allá Nadia a su amiga Le hizo el vestido Entonces no me parece Que sea ni siquiera tan grave Entiendo que el diseñador En un momento dado Se ha visto mucha similitud Ha hecho chuta ¿Por dónde va esto? Pero no le veo más polémica Sí, también yo escuché A Pamela Díaz Incluso con relaciones Ella no quería ir a la gala Ella no quería estar en la gala Porque sabe Que es un cacho Ir a la gala Conseguir el vestido De mucho tiempo A adelgazar Entonces ella habló de esto Y yo asumo yo Y ella los compra Exactamente Y yo tengo entendido Que el vestido Fue también una decisión No apresurada Pero fue una decisión Que se tomó con tanto tiempo Que se tomó con tanto tiempo Que se tomó con tanto tiempo